Chun-Li de Bassage Figure Arts y de Jada Toys Ok, lo que estamos haciendo es un poquito diferente Las dos son de nuestros grandes amigos de Mighty Toys Collectibles Esta yo la compré, esta viene de ellos Pero esencialmente lo que vamos a hacer va a ser compararlas Esta es una figura mucho más cara y esta es una figura mucho más barata Vamos a ver si realmente esto vale lo que cuesta a comparación de esto Entonces, empezando por el empaque Yo sé que esta es una maquinita Y yo sé que este es un empaque muy creativo y muy bonito Y sinceramente me gusta bastante Se ve muy bien, es muy cuidado Sin embargo, se alcanzan a ver detalles de mala impresión Esta está apachurrada la cara Ya viéndolo de cerca uno empieza a ver que es un empaque con problemas de impresión Y se ve medio chafa, medio baratón Aunque a veces, porque simplemente tenemos una maquinita y decimos Es una maquinita como las que me gustan A comparación de algo que es completamente premium Con suajes premium que dan la vuelta Con este mate muy muy bonito La impresión está completamente en otra calidad Esta está medianamente reventada y granulada Mientras que esta está preciosa, perfecta Y muy 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 bien hecha Una vez más, diferencias de precio que a nadie sorprenden Pero realmente el empaque a pocos les importa A mí sí, pero no, pero no a todos Entonces, lo que todo el mundo quiere ver aquí Realmente son las figuras Vamos a empezar primero por la de figure arts Ok, muy bien Entonces, vamos a empezar primero por esta Dentro del empaque viene con este Que es como un dioramita No es nada fuera de lo común Estas también vienen con un dioramita Aunque esta viene pues un poquito más premium Con las instrucciones Lo que queremos hacer ahorita más que ninguna otra cosa Es sacar la figura Y aquí está Es muy difícil retratarla Porque definitivamente sí es demasiado blanca Pero bueno Está muy muy bien detallada Aquí se le puede ver en la pechonalidad Que viene toda pintada de dorado Esta es la Player Two Entonces, es un color un poquito más brilloso Más metalicoso No sé cómo decirle Esta es muy difícil de poner en cámara Porque brilla mucho Entonces, también tomen en cuenta eso Porque en su display Sí, sí va a brincar bastante Otras figuras que no son así brillosas Sí, brilla bastante Bastante pegándole a demasiados Es algo que se tiene que tomar muy en cuenta Está muy muy bien Los colores como mates de las piernas Todo pintado delante, atrás Todo metalizado El detalle de la cara es mucho mucho más No sé decirlo Como estilo anime No es el estilo necesariamente de la maquinita Es un estilo mucho más O a lo mejor está basada en alguna que no manejo Pero por lo menos de la Chun-Li Que yo conozco normalmente Esta se ve bastante diferente ¿No? Aunque definitivamente tiene todo Tiene las piernas grandotas Como yo les digo Las piernotas jamonudas Pues es más anime ¿No? Esta nariz chiquita Esta boca muy 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 chiquita Y además este torso muy pequeño Con pura chichi para todos lados Los tocados Bueno, no se llaman tocados No sé cómo decirle Los estos buns Los chonguitos que trae Hombre, ustedes saben cuáles son Vienen como si estuvieran Moviéndose con el viento Como de una manera dinámica Por decirlo de esta manera Entonces no se pueden poner Al menos no he encontrado Cómo se puedan poner Como de una manera más estática Las articulaciones son como vienen El cuello tiene doble cuello De aquí y de aquí Y ve todo esto hacia abajo Y todo esto hacia arriba No es mucho sinceramente Pero a ver Ayudándola con el torso El torso tiene igual Muy poca movilidad Un poco Obviamente En una vez que metes la cintura Si alcanza mucha mejor articulación Y esta es espectacular Pero esta viene de las piernas A las que ahorita vamos a entrar Porque estas piernas Son una cosa maravillosa Pero el torso como tal Ve muy bien para arriba Pero el Volpec No da más para abajo A menos que ya voltees Da vuelta en 360 grados Con su Volpec Luego tiene una mariposa Que está adecuada Pero tal vez Creo que le podría pedir más Y creo que el principal problema Es lo bombacho Que está aquí esto Que es otra diferencia Del diseño Entre una y la otra Entonces La mariposa viene de aquí Hasta acá Entonces si le permite Ponerse en pose Sobre todo Pues más de pelea Porque pues la mariposa Le permite echar los brazos Para adelante y para atrás ¿No? La maravillosa pose Bravucona Solamente se puede tener así Es demasiado blanca Y demasiado brillosa Entonces por favor Téganme paciencia Estamos haciendo lo mejor Que se puede En fin Entonces aquí tiene Su doble codo Pero tiene como un peg En medio No es necesariamente Una doble articulación Parecido a lo que hace Mafex Lo acabamos de ver En el review del conejo Entonces aquí se alcanza a ver Y aquí está Tiene La articulación espectacular En los brazos Se alcanza a ver aquí Cómo se puede tocar Su propio hormo Inclusive Pau Pegarse en la cara ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? Ahí está Ahí está Entonces esto siempre Se aprecia Y es maravilloso Este No tiene corte En el bíceps Pero sin embargo Ah no Si tiene corte Pero está aquí adentro Miren Está muy bien Muy bien ocultado Esto me gustó mucho Está muy muy bien ocultado Porque está adentro Del mismo bomba chest Este Muy bonito Lo que es muy importante Es que esta tiene La bisagra por fuera Que a mí personalmente Me gusta muchísimo Porque No te tienes que preocupar Por de qué lado Va la bisagra de las manos Eso es algo Que hacen mucho Las figuras Los imports Y las figuras premium Y sinceramente Me gusta mucho Porque entonces La mano puede ir para arriba Puede ir para abajo O Si la volteas Puede Ir para enfrente Y eso Pues esencialmente No se puede hacer Con una figura Como esta Que tiene La bisagra aquí Porque esta bisagra Tiene un solo lugar A donde ir Vamos a ver Las piernas Va a ser lo último Porque quiero platicar De ellas En verdad Son algo especial Ok Tiene articulación En el talón Puc Puc Siempre se aprecia Me gustaría que más figuras Lo tuvieran Y Canteo en los pies Aunque Está limitado Y este es un problema Ahorita lo vamos a ver Para abajo De barilena de ballet Tin 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 Y Obviamente Para arriba Todo esto No es mucho Sinceramente Lo cual también Vendría siendo un problema Como ahorita Lo vamos a ver No tiene el corte En el muslo Perdóname Perdóname Chulnicita No tiene el corte En el muslo Y Lo que si tiene Es Esta ingeniería Perdóname Chulnicita Disculpame usted Es que esta ingeniería Que es muy de figures Que tiene una parte Aquí adentro Pero sin el corte En el muslo Significa que no puede Rotar La pierna Y eso si le afecta Mucho En la articulación Para serles sinceros Pero Quitando eso de lado Las piernas Son Muy buenas Lástima De lo que les decía Del torso para adelante Porque si no Bueno Vean esto nada más Vean nada más esto Entonces Esencialmente Se puede poner Así Dan muchísimo Para enfrente Y también dan muchísimo Para los lados Me desespero un poquito Que no tenga El corte Yo sé que hay mucha gente Que no le gusta Porque rompe el esculpido Pero lo que le permite Es que Rote la pierna completa Aunque aquí puede rotar el pie Obviamente Y puedas ponernos En otro tipo de posiciones Pero bueno Y aquí es donde entra El otro problema De que no se articule Esto Hasta donde me gustaría Porque Sigue siendo una pieza Espectacular Pero por ejemplo Aquí está muy difícil Que el pie Baje lo suficiente Sobre todo Con poses más Abiertas Tiene Pines En los pies Tiene un pin aquí Y tiene Un pin En el tobillo Que se le ve poco Y solamente Cuando se levanta Pero esencialmente Si lo pones en una pose dinámica Ahí se alcanza a ver Creo que este es un intento De las botas Tiene como un gris Que sinceramente Parece más sucio Que pintura No se alcanza A ver muy bien en cámara Está un poquito mal logrado Sinceramente Se ha pintado Y bueno Y las rodillas también son Muy 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 buenas Puede tocarse La cabeza con el pie Entonces O sea Si quiere una figura De contorsionismo Y en esto termina La articulación de esta Creo que es de sus partes Más impresionantes Sinceramente Ahora vamos a ver La de Jada Ok La de Jada Tampoco canta Mala ranchera Sinceramente También tiene un doble cuello Creo que inclusive Ve un poquito más Para arriba que la otra Y definitivamente Ve más para abajo También tiene un doble torso Esta Sin embargo El movimiento del torso Es mucho mayor Esta le permite También ponerse así Pero esta lo hace Desde el torso No desde las piernas Lo cual es medianamente relevante Pero no mucho Según la posición En la que la quieran Poner Ahorita se va a ver Mejor Esta no tiene mariposas Que es tal vez Lo que más le hace falta Y hubiera sido fácil Entre tanta bomba Chess Sinceramente Ponerle unas mariposas Este Y también tiene doble codo Pero No tiene el mismo sistema Ya que es muy Muy bonito Sin embargo Pues también Alcanza a pegarse solita ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? También tiene La misma ingeniería En la que tiene esto Cortado De aquí Lo que sí Es que creo que Este está mejor resuelto Se ve menos cortado aquí Que esta Que tiene un poquito El gap Acá mismo También puede ser Porque esta Nada más Sencillamente es Más musculosa Sigue teniendo también Un doble golpe Uno por arriba Aquí Y uno por abajo Aquí Esto le podría permitir Todavía tener más Movilidad Miren nada más esto Híjole Esta Me encantaría Ver una Supergirl O algo así con esta Porque miren nada más Las poses que alcanza Son maravillosas Con este mismo molde Jada Inténtalo Esta creo que se posa Un poquito más fácil A lo mejor una vez más Son las mismas proporciones Las que me hacen No sé cómo decir A lo mejor sentirme Más cómodo Con ella La otra siento Que se va a romper Número uno A lo mejor es también Porque se siente más delgada Que tiene que ver con el diseño No necesariamente con la fabricación Lo cual es importante decirlo El brazo obviamente Le da toda la vuelta Tiene el corte en el bíceps Como ya he dicho Doble codo Y obviamente aquí Si es importante Lo vuelvo a repetir Este sí tiene las bisagras Por fuera No por dentro Nada más vas a poder hacer Los movimientos Que esta bisagra Te dé Lo que sí me gusta más Es que me parece Que este tiene el torso Mucho más móvil De lado a lado Por ejemplo Si viéramos una Contra la otra Haciendo lo mismo Esta me parece Que no tiene el mismo rango La chunli es ridículo Mira nada más La otra cosa Que sí tiene Es el corte en el bíceps Yo soy de la escuela De que sí me gusta El corte en el bíceps Y además este Me parece muy bien escondido No me parece que corte tanto Sobre todo si lo ves De lejos apenas Alcanza a ver una rayita ahí Pues tampoco canta Malas rancheras Con su articulación para arriba Nada Malas rancheras También tiene su doble rodilla Sin embargo Estas sí vienen Con el costo De pues un poquito O sea definitivamente La solución de Figgio Arts Es mucho mucho más elegante Que la de Jedi Es algo que he mencionado Un par de veces Sin embargo Pues también hay que En este momento Siempre hay que recordar El precio Lo que sí tiene mucho mejor Esta chunli Es el canteo del pie Y si piensan Bueno pero por qué Debería ser importante El canteo en el pie Si la quisieras Poner patiando hacia adelante En una pose más extrema O inclusive con el pie Volteado o así Esta te lo va a permitir Y la otra no Porque tiene muy 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 buenos pies Jada en general No significa Que los de Figgio Arts Sean malos No estoy diciendo Que la de Figgio Arts Es una porquería Para ustedes Mis amigos Amantes de Figgio Arts No es lo que estoy diciendo No estoy diciendo Que es una de las partes Fuertes de Jada Tiene otras débiles Tiene otras fuertes Todo depende Del gusto De cada quien Siguiente parte De todo esto Es los accesorios Entonces vamos a compararlos juntos También para no ser El video más largo Este es el efecto de Figgio Arts Se desarma Entonces puedes tener Dos Puedes tener tres O puedes tener cuatro Por completo O sea creo que En el efecto Va a ganar Figgio Arts En la base Va a ganar Jada Como muchos de los Imports A veces pecan De sobre ingeniería Creo que ya puesto Se ve muy padre El efecto Pero definitivamente Costó trabajo Esto se parte a la mitad Y se mete el pie adentro Y si se ve muy bien Y de hecho lo puedes poner En diferentes partes En diferentes piezas Con o sin base Y eso está increíble Este efecto me gustó mucho Pero a que lata Me dio tantito Sobre todo Porque se desarma Por completo Y ahorita no tengo Ni la menor idea Como carajos Lo voy a armar O como iba Ya ni me acuerdo Entonces Me parece O sea Ya que lo tengo aquí Se ve muy bonito Pero A ver si me gustaría Nada hacer una solución Más sencilla Igual que todas las figuras de acción Ya que lo tienes puesto Pues ya se te olvida todo Tiene cosas buenas Y cosas malas El sistema También lo hace Un poquito Más difícil De manejar O sea Si conocen una figura De figures Ya saben Que son muy famosos Por hacer Sobre ingeniería Igual que mafix Sin embargo Los acabados Y el detalle Está muy bien Este es plástico Del duro Del bonito Del sabroso Entonces El efecto se ve muy padre Cuando por ejemplo Este pues no es el caso Este es nada más Plástico suavecito Se siente un poquito Más baratón No tiene Pues la misma pintura Ni el mismo cuidado Que el otro Se alcanza a ver aquí Muy bien La diferencia Sin embargo Es por ejemplo En la base Esta es una base ajustable Se puede subir y bajar Y esta es una base Que se queda Completamente fija Pero vamos En Street Fighter 2 Chun-Li A veces patea hacia arriba Y a veces patea O en medio Entonces el poder Modificar el efecto Ayuda bastante Esta modificación Ayuda mucho Cuando este nunca Vas a poder hacerlo Porque la base No se mueve O sea Esta base Se quita de aquí Y ya se cató Y se desarma Y se le caen Las cosas a pedazos Y bueno Hasta pensé Que estaba roto La primera vez Y luego no me acordaba Ni siquiera De donde era ese chiquito Estos son los accesorios Creo que definitivamente En detalle Del accesorio Gana Figure Arts Pero Sinceramente En la base En la usabilidad Gana Jada Ok Ahora vamos a ver Los accesorios Además De los efectos Obviamente Aquí hay varias La primera es Jada trae una cabeza Completa Gretano Se alcanza a ver ahí Que por ejemplo Ya se le fue un poquito De pintura A mi cabeza Pero bueno Ahí está La cabeza Gretano Muy muy bonita Viene la cabeza Enterita Y completa Figure Arts Para los que no conocen La marca Hace las cosas De una manera diferente Ellos te dan Lo que se conoce Como faceplates Y nos dan tres Este como sonriendo Como más waifu Este gritando ¡Lama los trastes wey! Este Y este Riendose como festejando Se quita la cabeza De aquí Para los que no conozcan Tiyoart Se zafa la cara Completa Y ya se le pone Alguna vez Vamos a ponerla contenta Y así queda ¿No? Muy contenta Y se le quita De aquí abajo Y así queda la cabeza De waifu Que bonita Que bonita la Chun-Li Vamos a dejarla enojada Aquí está Y sigamos ¿Ok? ¿Qué más trae La de Figures? Estas manos de Karatazo O de Kung Fu Entonces quedaría así En una pose Bastante confusosa Muy bonita Con sus manos La 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 Y aquí está La otra Chun-Li En exactamente La misma pose Me sigue gustando más La proporción Y la cara de esta A mí personalmente Aunque la realidad Es que Pues sí El sentimiento De Premium Cess Y los accesorios De esta Definitivamente No se pueden ignorar ¿No? Pero pues obviamente Eso también se ve Muy claramente En el precio Tiene estas dos Manos abiertas Y tiene estas dos Que están como Medio altaneras Como de Me gustan Sobre todo Porque se ven muy bien Con la La mariposa ¿No? Así ¿Qué te traes? Se ven muy bien Ahora vamos a ver Algunos de los sprites Ya saben que siempre Que tengo Un Street Fighter Me gusta ver los sprites Aquí está La típica Ya saben La patada Y tenía Así en el piso ¿No? Me cargaba la mano Y pegaba para acá Falta un poquito No, no Ahí está Los movimientos del cuello Ahí está Muy bonita Ahora tú Aquí está Así queda O poniéndole la manita acá Así queda ¿No? Una contra la otra Más o menos Así Creo que esta La protección De la vida Se ve un poquito mejor Sí, hay cosas De arreglarle aquí Vamos a hacer una difícil Que es La guardia Que sería más o menos Algo así Así Entonces Esta quedaría así Le ayuda mucho Tanto la mariposa Como el movimiento Del talón A esta Sinceramente En esta posición Sí veo mejor esta Es una patada Muy sencilla Que sinceramente Nada más se ve Así Por atrás Listo La otra cosa que hay que mencionar Que es muy importante Acerca de la de Jade Es que se me hace Que se para más fácil Este tiene los pies más grandes Y el rachete está más fuerte Cuando este no es tan bueno Entonces Vamos con una Vamos con otra Las dos cosas Tienen una buena Tienen una mala Tal vez lo más importante Que hay que acordarse Es obviamente El precio va a ser El punto definitivo Para muchos Puede ser el precio O puede ser la estética Y luego por último Vámonos con este Pues ahora yo sé Cuál es la que quieren ustedes Bola de cochinos Es el Bird kick Eso tendría que poner Para los lados Ojalá no nos demoneticen Pero bueno Así era Bird kick Ok Quédate ahí Mira que bonitas piernas Tiene esta mujer O sea No, no En su anatomía Sino en su figura Bola de cochinos Otra vez Ahí van Ahí van No, no paran Ok Se le tiene que ver así Como si se le veía Pero bueno Mira esto Se le aguanta Pero bueno A ver Toca a ti Bird kick Y la gran ventaja Que tiene este Es solamente sus caras Pues le permitiría poner En otras poses Como la de esta de acá De su cara riendo Cuando gana Y pues esta Tiene la cara Demasiado Estoica Y sus puños Demasiado grandes También Como para que se vea Muy contenta O algo así Por el estilo Esta se ve Cute Se ve más como De Rocky Balboa Otro accesorio Que las dos traen De manera diferente Viene directamente Dentro de la caja Que bonito se ve ahí Mira nada más Que bonito se ve ese backdrop ahí Y el de Figures Viene Pues no sé cómo describirlo Un poco extraño Como que se arman El típico ejemplo De sobre ingeniería De Pero entonces Tienes que poner Una al lado de la otra Y como que machean Y hacen como que Esta apagodita Esta chula Esta bonita Y queda un poco más grande Y bueno Si definitivamente Más grande Pero me gusta más Como se ve esto Porque además Esto es como tridimensional Entonces está pintado De los lados Y si quieres Lo puedes abrir Aquí tiene unos diurex Y lo puedes abrir también Y se me hace una solución Mucho más No sé Más práctica No sé si sencilla No sé si elegante Es la palabra Nada más más Mucho Mucho más práctica Yo creo que lo correcto Sería Medirlos con otros Con otros de Street Fighter Vamos a verlos Aquí los tenemos Con un M. Bison Y un Dalsim De Jada Los dos Con un Ryo De Jada Y un Guile De S.H. Figures Que es el review Que viene Está muy bien Está muy bueno Con un Mega Man De Jada Y un Leonardo De Mesco Qué bonitas tortuguitas Qué bárbaros Me encanta Con un Naruto De S.H. Figures Y un Rafael De la película De Tortugas Ninja Del 90 Un Last Ronin On Armor De NECA Snake Eyes De G.I. Joe Classified Con un Mandalorian De Mafix Y un Spider-Man Symbioid Suit De Marvel Legends Son dos Figuras Muy muy diferentes ¿Cuál está mejor? Pues mira Si quieres una figura De más estilo anime Pues tienes que comprar esta Sin tomar en cuenta El precio Porque realmente Si fuera nada más De precio Esta está mejor Sí Pero esta cuesta Literalmente Tres veces menos Entonces Si quieren comprar alguna Las dos Las venden en Magic Toys Collectibles Yo puedo recomendar esta Muy fácilmente Esta Creo que tiene cierto estilo Y creo que tiene ciertas cosas Que le van a Que van a ser muy Muy agradables Para ciertos compradores Pero no para todos Pero si quieres una Chun-Li La Chun-Li De la que te acuerdas Tu Chun-Li vainilla Tu Chun-Li normal La que vive En tu mente gratis Es esta Entonces Yo personalmente Ahorita aunque tengo las dos Creo que con esta tengo No necesito esta Y bueno Obviamente esta fue Pasaron los de La gente bonita De Magic Toys Collectibles A los cuales los voy a volver A recomendar Que vayan a ver Pero Si tuviera tenido que pagarlas Muy probablemente Esta sería Más que suficiente A mí A mí A mí A mí A mí A mí en lo personal Esta Chun-Li No me encanta No me encanta La cara de anime Me gusta mucho más esta Pero pues bueno Es nostalgia Es cosa mía No quiero convencer a nadie Y ahí se acabó el video Nos vemos A la próxima Y nada más nos queda Como siempre agradecerle A los patrones A la patrona Normita Medina Al patrón El Solovino Al Híctor Al Orlor Al G A Alex Capetillo A Newanda7 Y a Versus MX Y si a ustedes les interesa Apoyar el canal Ver los videos antes Y sin comerciales Versiones de los videos Más largos E inéditos Otro tipo de videos Que no caben en ningún otro lado Y además descuentos En nuestra tienda El link está ahí abajo En la descripción Y si no Solamente agradecerles Que hayan terminado De ver el video Y que se suscriban Si no lo han hecho ¡Gracias!